Hola profe, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Hola profe, buenas noches. Ya vamos a empezar. Hay un montón de cosas para hoy, ¿eh? Un montón. Así que prepárense. ¿Eso quiere decir que no nos vas a dejar hablar? No, sí, los voy a dejar hablar porque les voy a dar para que vean. Lo que pasa es que como charlan mucho ustedes y me hacen ir por las ramas, tenemos un par de temas atrasados, entonces yo no quería que se atrasen del todo. Hola Luis, ¿te puedo hacer una pregunta mientras esperamos? Bien, perfecto, perfecto. Sí, ya empezamos. Ya estamos. Listo. Empieza la pregunta. No, pero eso no tiene nada que ver. ¿Viste que algunos cuando estamos en el Zoom y apagan la cámara quedan con una foto y otros con una letra? ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se hace para dejar una foto tuya y no la letra? Se cambia todo desde la configuración personal que vos tenés. ¿En el Zoom? En el Zoom. En el Zoom. Desde la parte de configuración. Sí, yo después te voy a poner unas fotitos para guiarte en el paso a paso, porque como son cosas que yo no puedo mostrar con la pantalla esa. Así que le voy a sacar fotitos y te lo preparo. Es más, llámelo a Noto para mostrárselos. Porque a veces también orientas a ver quién está, ¿viste? Sí, sí. Bueno, somos muchos. Gracias. Y algo que no tiene Zoom en estas versiones gratuitas, porque las versiones pagas sí tiene, es el hecho de pasar lista. Entonces a veces cuando uno está con los alumnos y está dando clases, no puede saber muy bien quiénes son los que están. Y nos pasamos haciendo capturas de pantalla y capturas de pantalla para ir viendo la foto de cada uno y tratar de ir reconociéndolos. Pero tienen que tener en cuenta que a veces los chicos o las personas se anotan con el correo del padre, de la madre, el correo del esposo, de la esposa, de la hermana. Entonces me aparece Valeria y dice Carlito. Entonces uno se hace un lío con eso. Y eso te iba a preguntar, ¿no tienen posibilidades ellos de, por ejemplo, para los papás, que nosotros hacemos reunión con los padres, de ponerle antes de ingresar, de cambiar y ponerle el nombre del nene? Sí, sí. No sé si vos estás con computadora ahora. Sí, yo estoy con computadora. Si vos estás con computadora ahora y ponés abajo, vos abajo tenés una barra negra que empieza a coincidenciar, de tener video, seguridad, participantes, chatear. Bueno, tenés todas esas opciones. Cuando vos apretás en participantes, ¿sí? Hacés clic en participantes. Vayan probando el resto mientras. Cuando vos expliques en participantes, te tiene que aparecer una barra al costado donde dice la cantidad de participantes, si quieren eso. ¿Puede ser? Sí. Y seguramente en primer lugar estás vos. O estoy yo que hablo o estás vos con tu nombre, ¿sí? Rosara, tú a mí. ¿Sí? Bien. Si vos te acercás a tu nombre, si vos te acercás a tu nombre, va a decir silenciar y más en azul, ¿sí? Bien. Si vos apretás en más, podés renombrar, podés cambiar el nombre. Renombrar. Ahí tenés una de las opciones. O sea que yo les puedo orientar a las familias que si ingresan con nombres de hermanos o algo, lo cambien ahí, de esta forma. Claro. Está bien. Entonces, participantes... Yo cuando abro el Zoom... Sí, dime. Pues yo cuando abro el Zoom, desde la aplicación de la computadora, siempre me aparece el nombre de mi hija, así que lo tengo que cambiar al mío. Justamente. De esta manera. Ahí abro con todo. También es esa forma. Claro, claro. Y si uno lo hace desde el celular... Tienen que tener la aplicación. Claro. Si uno lo hace desde el celular, ¿sí? A veces te pregunta, ¿con qué nombre querés ingresar? ¿Sí? Entonces, uno ahí... ¿A vos te pasó, Mariela? Sí, exacto. Te pregunta eso, claro. Te pregunta, ¿con qué nombre querés ingresar? Y vos ahí podés cambiar el nombre. Generalmente pasa que cuando uno ingresa con el celular, te aparece el modelo del celular. O sea, que uno es J7, en otro se llama iPhone 6, en otro se llama... Es re difícil. Entonces... Y una pregunta... Sí, dime. Una pregunta más y nada más, que son las cosas porque es el Zoom. No te creo que sea una pregunta más y nada más, después sigue Mariela. Ya me conocen. No, si yo... O sea, si vos sos el anfitrión, podés grabar. Sí. Pero si quieres grabar otro que no sea el anfitrión. Vos podés también. ¿Cómo se hace? Vos podés también, ¿sí? Desde. Dame un segundito. Vos podés también. En la barra está, Luis. Hay uno que dice grabar. Sí, sí. Pero si vos ponés ahora para grabar, no podés. No podés porque la configuración, el único que puede grabar es el que organiza la reunión. ¿Sí? Salvo que en el mismo lugar, Roxana, vos te vas para el nombre de otra persona. ¿Sí? Te vas para el nombre de otra persona. También se apretas en más. Bueno, a vos no te va a decir eso. Pero a mí me dice hacer hospedador. O sea que se quede él como dueño de la reunión y yo me voy. Uy, chica, se te hizo tarde porque me tengo que ir a cocinar y mi señora está acá furiosa. Sigan ustedes. ¿Sí? Entonces yo aprieto en el más, en el mismo más ese para renombrar que habíamos visto recién. Sí. ¿Sí? Pero eso lo hace el hospedador porque lo tiene que permitir él. Y me aparece. Una opción es hacer hospedador. O sea, yo te dejo a vos encargada, voy a tu nombre y aprieto y pongo a ser hospedador y te dejo a vos encargada de la reunión. ¿Sí? Cuando vos cierres, cierran todos. Si hay alguno que se porta mal y no te gusta, lo podés echar. ¿Sí? Porque sos la hospedadora. ¿Sí? Cualquier alumno en este momento no lo puede hacer a eso. Salvo que yo lo haga hospedador. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad que dice abajo, dice permitir grabar. Yo puedo permitirle grabar a alguno. Si alguno de ustedes quiere grabar esta reunión, me dice, yo la quiero grabar, entonces le pongo permitir grabar y la pueden grabar. Sí, yo lo que generalmente hago es que puedan grabar todos. Ahora no está configurada de esa manera, pero ya para la próxima le voy a poder que graben todos. No hay ningún problema para eso. O sea, que eso se hace previamente. Si yo quiero que graben todos, lo configuro previamente. Si vos querés que grabe, primero lo podés configurar previamente. Y si no, en este momento, yo aprieto donde dice más y pongo permitir grabar. Yo ahora, por ejemplo, Roxana, que no podía grabar, aprieto donde dice más, en el mismo lugar, y pongo permitir grabar. No sé si te aparece algún mensaje, pero vos a partir de ahora ya podés grabar. Sí, me desapareció. Primero me ponía que tenía que pedirte permiso y ahora ya puedo grabar. Bien, está. Así que vamos viendo cuántos somos. Sí, Mariela, cierto, que tenías una pregunta. Sí, lo que nunca hice fue organizar una reunión. Entonces fui siguiendo los pasos del manual de Zoom. Ah, bueno, yo te sé. Bien, bien. Y fui hasta copiar invitación. Bien. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo llega esa copia a los participantes que yo invito? Bien. Pregunto para todos, así lo aclaramos nuevamente. Yo no me acuerdo qué IM, sí, lo habíamos dicho por aquí. ¿Todos saben bien, bien, bien cómo armar una reunión de Zoom? Sí. ¿Hay gente que...? No, no, pero yo voy a usar Meet, así que... Bien. Es más o menos parecido, me parece. En Meet es muy parecido. Es muy parecido. Sí. ¿Sí? Sería bueno que nos expliquen, porque no todos tienen oportunidad. Por supuesto. Está bueno, profesor. Por supuesto. Ya empezamos fuera de programa con ustedes. Son tremendas. Y este grupo es así. Qué marco. No pude dar clase con ustedes. ¿Quién es así? Viernes de brujas. No, no, no. ¿Saben lo que tengo que hacer? Yo ya sé. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Y el último turno. Y el último turno. Olvidate. Vieron que esta semana, esta semana hubo una sola reunión. No hubo una primero a la tarde temprano y otra. Y no vino nadie de la tarde. Están solamente ustedes. No sé por qué habrá sido. Pero bueno. Bien. ¿Le consultó, profesor? Sí. Sí. Decime, dale. ¿Por qué en el listadito donde están los nombres? Está en el listado. Ahí está. A ver, espere que está. Gabriela. Sí, María Andrea, decime. ¿Qué dice? Gabriela Ibáñez sale una manito azul. ¿Dónde sale? A mí no me sale. Porque pido permiso. Porque Gabriela está. Porque pido permiso para hablar. Gabriela es respetuosa. ¿Sí? No es como otras que se meten. ¿Sí? Perdón. No, no. Está bien. No, porque salió junto. Salió junto cuando usted la vinieron a la otra señora para grabar. Juntos salió la manito. Por eso no sé. ¿Qué pasó? Como ella es más respetuosa, levanta la mano. Yo tengo que ver que levantó la mano. Ah, ahí dice. Sí, Gabriela. Sí, Gabriela. ¿Qué querías? Le tengo que decir. ¿Sí? ¿Eh? Ustedes tienen, ustedes tienen reacciones abajo. ¿Sí? También. Sí. Si van a reacciones, tienen manito y dedito para llamar la atención. ¿Sí? Para levantar la mano, para decir que está todo. ¿Ok? Gabriela, dime. No, tú espera eso de que nos ayude cómo hacer la reunión de Zoom o Zoom. Pero por supuesto, por supuesto. Ahora ya lo decimos. Carolina, ¿querías decir algo? ¿Estás aplaudiéndome? Bien. No, estoy estoy probando un poco con lo que está diciendo usted. Muy bien, muy bien. Muy bien. Adriana también está jugando. Yo no sabía que ustedes también lo veían que estaba levantando la mano. Mariela también levantó la mano. ¿Sí? Vayan probando esas cositas. ¿Sí? Bien. Bueno, fuera de programa. Ya empezamos fuera de programa. Bien. Este curso va a seguir ocho meses más o menos a este ritmo con ustedes. ¿Sí? Y sí. Está buena. Cuando tenga que dar lo que tengo que dar, no sé. Bien. Pero esto es importante para que lo vayamos viendo, para que ustedes vean cómo es y cómo funciona. Bien. Vamos a ver de cero cómo hacemos nosotros para configurar una nueva, una reunión en Zoom. De todas maneras, esto que yo les estoy diciendo ahora, ¿Sí? De Zoom, está en el manual. ¿Sí? Pero nosotros vamos a zoom.us. Ustedes tienen un manual que está muy lindo, que lo hice yo y lo hice con Publisher, que es otra de las, que es el programa que habíamos comentado algo y la clase pasada por estar con ustedes tan charletas no pudimos ver. Pero a mí me encanta trabajar así. Bien. ¿Están viendo la pantalla? ¿Bien? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Espero que voy a entrar con el celular también para poder controlar que ustedes que podamos entrar también. un segundito. Bueno, nosotros tenemos acá Zoom. Yo ya tengo la cuenta abierta acá. Podría no tenerla y tengo que entrar y te dice ingresar como ingresamos en cualquier otro otra aplicación. ¿Sí? Bien, están entrando los compañeros. Yo voy a mi cuenta y tengo todos estos datos que vemos acá. Bien. Se está viendo muy bien. Y voy, fíjense, a programar una reunión. Es así de simple. Programar una reunión. Voy a volver para atrás porque les quiero decir otra cosa antes. Yo puedo programar una reunión. O sea, decir, bueno, el lunes que viene quiero tener una reunión, la voy a programar ahora y voy a armar la reunión para pasarle los datos a mis alumnos o a mis amigos para que nos juntemos. Eso sería programar una reunión. Yo podría entrar a una reunión. ¿Sí? Si a mí me pasaran el ID, ese numerito que yo les pasé y la contraseña de alguna reunión, yo hago clic acá en entrar a una reunión y pongo el ID que yo les pasé y después me van a pedir la contraseña y entro. Es la segunda opción que tenemos. Y otra cosa que puedo hacer es ser anfitrión de una reunión. O sea, armar una reunión ya. Supongamos que estamos nosotros en el grupo de WhatsApp y decimos ¡Uy, uy! Les tengo que mostrar las ollas nuevas que me compré. ¡Ay! ¿Por qué no hacemos una videoconferencia? Entonces, hago esta ya. No está programada. ¿Sí? Esa es la diferencia. No es que el lunes a las 8 yo les voy a mostrar las ollas nuevas que me compré. ¿Sí? No. Salió ahora la cosa y hacemos una reunión ya y nos juntamos. Entonces, haríamos esta tercera opción. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí. Bien. Entonces, o programamos la reunión para algún día y algún horario o entramos a otra reunión directamente que ya está armada por otra persona o somos anfitriones de una reunión que la lanzamos ya. Estas son fáciles porque me dan los datos, me dan los numeritos y listo yendo. pero la más difícil, digamos, es la de programar una reunión. Nosotros vamos a programar nuestra reunión. Reunión de los viernes con las charlatanas. Bien. Le pongo una descripción si quiero. Reunión de los viernes. Intento dar clase alguna vez. Bien. Alguna vez. Pongo la fecha. ¿Sí? Ya nos va a quedar esta reunión para el viernes que viene. Es el 10. Para el 10 le pongo una hora pero va a durar 40 minutos porque Zoom sin pagar dura 40 minutos nada más. Si yo quiero poner que sea una reunión recurrente o sea que todos los viernes a las 8 no a las 9 que todos los viernes a las 8 nos reunamos le pongo reunión recurrente. Entonces ¿qué va a pasar? Me pregunta diariamente no, semanalmente diariamente no sé si lo soportaría. Bien. Y repetir cada semana los viernes. ¿Me explico hasta acá? Entonces de esta manera yo estoy programando la del próximo viernes a las 8 con ustedes ¿sí? Pero aparte estoy programando 7 reuniones más hasta el 21 del 8 ¿sí? Bien. Requerir contraseña de reunión yo se la cambio y le ponía pedagogo ¿sí? Porque era de la materia de pedagogía que estaba dando el profesorado por eso quedó ¿sí? Y acá puedo poner algunas otras opciones ¿sí? Habilitar la sala espera grabar la reunión cuando controlo todo esto el video mío va a estar prendido cuando comience y el de los participantes va a estar prendido cuando comience ¿sí? No me interesa apagarles los videos pueden entrar ¿sí? ¿ahí ya dejás habilitado para que se grabe la reunión? Acá ya dejo habilitado para que la grabe yo ¿sí? El anfitrión justamente ¿sí? Cuando yo ponga guardar ¿había otra pregunta por ahí? Sí Elid ¿no te lo pide? Elid Como es una programada ahí te cambió Elid Yo le puedo decir también dentro de la configuración que Elid sea mi número de Elid porque Elid es como un documento que uno tiene en Zoom ¿sí? Si yo usara esta reunión que estoy programando ahora tengo que cambiar de nuevo todos los datos para ustedes ¿sí? Pero no lo voy a hacer o sí no sé vamos a ver Bien acá tenemos reunión de los viernes que día que se va a repetir en este caso se repite si yo no quería que se repita le ponía que no se repita y listo la contraseña era pedagogo acá está el link los datos si va a estar prendido no prendido el video y todo esto y me dice acá copiar la invitación que era hasta donde Mariela había llegado y después no sabía cómo seguir la invitación que me aparece es esta en este caso como es con varias fechas me dice que va a ser el 10 de julio a las 8 pero después cada semana el viernes el 10 el 17 el 24 el 31 el 7 el 14 el 20 y vamos a entrar siempre con este estos datos este link este ID y esta contraseña ¿qué hago con esto? yo pongo copiar ¿sí? ya lo copié y eso es lo que yo voy a pasar o por WhatsApp o por mail o por donde sea yo agarro eso que copié y lo paso lo más correcto es agarrar un mail y pasarlo o pasarlo por WhatsApp si yo tengo conectado el WhatsApp en la computadora ¿sí? y ahí pasamos ese código para que ustedes reciban yo podría también si quisiera fíjense acá habilitar el chat y mandarles a todos esta información y ahora se las mando y ustedes estarían recibiendo no lo tengan en cuenta ustedes estarían recibiendo en este momento todos los links para las próximas reuniones de acuerdo a esa programación que yo hice ¿se entiende? ¿y cómo habilitamos el WhatsApp en la computadora? ¿cómo? ¿cómo habilitamos el WhatsApp en la computadora? Ah, eso es otro tema ¿sí? Vamos con otro vamos con otro bien ¿saben lo que voy a hacer? se me está ocurriendo ahora porque a mí siempre se me ocurren estas cosas cuando terminemos este curso si algún día lo podemos terminar ¿sí? vamos a hacer tipo un abono así y va a ser la reunión de los viernes nos juntamos y ustedes van preguntando ¿sí? entonces yo estaría buenísimo todo lo que yo les pueda contestar se lo contesto y lo que no se los pueda contestar lo estudio durante la semana y se lo contesto para la próxima ¿eh? porque está bueno bien ¿cómo hacemos para usar el WhatsApp? es otro tema que nosotros vamos a ver ¿sí? yo puedo poner mi WhatsApp en la computadora díganme si alguno de ustedes no sabe hacer eso poner el WhatsApp en la computadora Mercedes vos lo usás el WhatsApp web el WhatsApp web sí hay gente que no lo sabe usar el WhatsApp en la computadora o todos saben digan 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 así más o menos cuanta gente igual se los voy a explicar igual a todos ¿sí? pero no hoy porque si no vamos a tardar mucho disculpenme pero es muy fácil yo puedo poner yo puedo poner Mariela verás que sigo anotando cosas yo puedo poner Mariela cargar el WhatsApp pongo WhatsApp web en la computadora ¿sí? cargo esa página y después con un código que lo leo con mi celular leo ese código acá y directamente aparece automágicamente el WhatsApp en mi computadora y lo manejo de la misma manera con la ventaja que si yo quiero mandar un archivo y lo tengo en mi computadora ese archivo lo puedo subir directamente porque es como que la computadora es como el celular entonces se puede trabajar sin ningún tipo de problema ¿sí? miren un cachetito yo no puedo con mi genio yo lo que hago es porque nunca me acuerdo cuál es la la web pongo WhatsApp web y entro a WhatsApp web como yo ya lo tengo configurado a WhatsApp web también un ratirín si se llega a conectar del teléfono si está abierto el WhatsApp ¿sí? eso hay que tener en cuenta que siempre está el WhatsApp abierto claro tiene que estar tiene que estar el WhatsApp abierto en la computadora en el celular disculpen en el celular en el celular porque si no no se puede conectar como ahora yo estoy con suben el celular suben la computadora por eso está tardando un poquitito pero dentro de un ratito lo vamos a ver luego entonces esperamos me va a aparecer acá el WhatsApp yo cuando me aparezca voy a salir y les voy a mostrar a ustedes cómo hago para que aparezca el WhatsApp pero recuerden y prueben ir a esta dirección web.whatsapp.com que se las voy a pasar ahora van a esta dirección los que nunca hicieron esto ¿sí? y ahí configuran con el teléfono la primera vez y la computadora y después ya les va a quedar cargado y a partir de ahí ustedes ponen WhatsApp muy bien WhatsApp web en la computadora y ya manejan el WhatsApp desde la computadora yo cuando les mando me envío que les mando muchos mensajes siempre cuando les mando mensajes yo estoy leyendo en el celular y contestando por acá ¿sí? o haciendo las dos cosas o mandando mensajes por el teléfono y por la computadora pero es muy 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 práctico ¿sí? bien Meet acá apareció ¿ven? ¿ven? Farías Rosina se fue porque lo tiene audio dice estoy esperando para ingresar dice Cecilia no sé si entró Cecilia ¿eh? y acá me están avisando este es mi WhatsApp ¿sí? pero si yo lo cierro desde el celular le digo a la cuenta de WhatsApp no quiero que haya más gente que vea mi WhatsApp en la computadora ¿sí? en un ratitito esto se debería cortar porque yo cerré todas las cuentas como no se cerró lo cierro yo y entonces ¿cómo hacíamos para entrar? WhatsApp web entro entro web y esto es lo que les va a aparecer a ustedes la primera vez ¿sí? a ustedes la primera vez les va a hacer esto y acá les dice lo que tienen que hacer abrí WhatsApp en tu teléfono toca menú los tres puntitos y selecciona WhatsApp web y no sé no sé si se ve ahora esperen un cachito no estoy ahí en mi teléfono yo me estoy me estoy mirando yo la cámara pero yo tengo que enfocar en la pantalla ese código QR que estaba ahí este código QR este código QR lo enfoco con el celular y ahí ya se va a cargar ahí lo reconoció y se carga y listo es eso ir a WhatsApp web hacer esos tres pasitos que nos dice ahí para leer el código QR y en un ratito ya se carga el WhatsApp ¿sí? yo tengo dos videos ya armados de esto así que se los paso y listo ¿estamos? bien vamos a la tercera parte ya no nos queda tiempo vamos al tercer fuera de programa en vez de empezar a editar clase empezamos con el fuera de programa a mí me encanta espero que ustedes no se aburran y lo tercero que habíamos preguntado recién había salido recién habíamos dicho cómo hacíamos para hacer una reunión en Zoom ya vimos cómo hacemos una reunión en Zoom vamos a ver cómo hacemos con una reunión en Meet ¿sí? Meet ahora se puede hacer desde acá hasta hace un mes no se podía nosotros no podíamos hacer esto pero ahora sí podemos vamos a Meet ¿sí? y en Meet tenemos iniciar una reunión o introducir el código yo introduzco el código si alguien me pasó el código de la reunión si yo quiero iniciar una reunión acá se va a estar preparando la cámara no va a funcionar ahora porque la está usando Zoom ¿sí? pero mi reunión está lista si yo copio este código que está acá ¿ven? me dice fallo de la cámara porque Zoom se hizo cargo de la cámara y la está usando entonces cuando quiere entrar Meet hacerse cargo de la cámara no lo puede usar pero para armar la reunión es eso ir ahí a Meet y armarla unirse estoy yo solo y acá tengo el código para unirme si alguno de ustedes si alguno de ustedes recibe ustedes lo van a recibir ahora este código y hace clic en ese código nosotros habíamos entrado a Meet iniciamos la reunión y listo nos dio el código si ustedes hacen clic en ese código van a aparecer en unos segunditos aquí de la misma manera que aparecen en Zoom de a uno como van apareciendo alguno que haga clic ahí va a empezar a aparecer acá les va a decir que hay error con la cámara porque la cámara la tiene Zoom pero van a aparecer acá y van a poder ver y después vamos a escuchar un lío porque van a escuchar por mí por Zoom todo junto y si yo quiero programar la reunión y si quiero programar la reunión Meet también tiene formas de programar la reunión pero eso sí lo vamos a ver en la próxima clase porque tenemos que trabajarla desde el calendario desde Google Calendar ¿sí? pero también nosotros podemos programar esa reunión ¿trabajaron alguna vez con Google Calendar? no escucho creo que no ¿no? ¿el calendario? no, no yo programo por ahí bien muy bien es más fácil ¿Marcela? sí ¿Marcela? bien sí yo igual yo igual bien me parece mucho más práctico más rápido justamente justamente yo voy a Calendar no sé si vieron vamos a empezar de nuevo vamos a Google ya te escucho un segundito pero profe también también se puede hacer pero desde Classroom también se puede hacer sí ahora hace un mes no se podía hacer desde Classroom recién ahora lo permitieron gratuito porque programar desde Classroom claro programar desde Classroom se puede hacer solamente o se podía hacer solamente en las cuentas pagas ¿sí? pero ahora lo dejaron porque Zoom les está rompiendo todos los esquemas a Google ¿sí? claro por eso hace un mes salió tanta mala propaganda y mala prensa de Zoom ¿sí? lo hizo Google y lo hizo Facebook porque le está desbancando todo el sistema bien les decía nosotros vamos al Calendar ¿sí? y desde acá crear evento y acá podemos añadir videollamada de mí y ahí ponemos el día la fecha todos los datos para armar una videollamada y nos va a dar todos los datos para que compartamos y todo ¿sí? así que esto pruebenlo repito nosotros nos ubicamos el miércoles 15 por ejemplo y acá ponemos añadir videollamada de mí hasta 100 participantes ¿sí? no se podía eso y ponemos qué día en qué horario vamos configurando todo esto ¿sí? acá tenemos el código de entrada y ese día con ese código ya podemos llegar es bastante bastante fácil hacerlo desde Google Calendar en Google Calendar como es otro elemento de Google entramos desde acá calendario y listo ¿sí? ¿todo bien hasta aquí? ay veo veo gente que anota sí, profe sí, sí veo gente que anota y me encanta ¿sí? sí bien bueno ¿me van a dejar dar clase algún día? está dando clase profe sí 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 seguro bueno nos quedan unos minutitos antes de que se corte ¿sí? y después nos veremos la semana que viene qué le vamos a hacer ¿no? estaríamos atrasados sí ¿qué temas? nadie dice nada el Sudoku el Sudoku es un programa que lo van a tener mañana en la web en la plataforma lo descargan y lo prueban ¿sí? sí yo ya lo estoy chusmeando y al Tuxpain también el Tuxpain está maravilloso es un programa que antes venían las computadoras del gobierno ¿sí? es un programa viejito pero es muy muy práctico para trabajar con los chicos más con primaria pero también se puede trabajar con más grandes bien les quiero mostrar una consulta ¿vos vas mirando todos los trabajos que nosotros vamos enviando? sí voy mirando todos los trabajos y les voy respondiendo y hago devoluciones estoy un poquito complicado esta semana porque estoy con el cierre de notas del profesorado y el inicio de dos capacitaciones más similares a esta con nada más que 250 personas ¿sí? así que la complicación que tenía esta semana es eso pero como ya entramos en vacaciones de invierno ya terminé hace 10 minutos terminé de entregar todas las notas que este fin de semana voy a tener para ponerme al día con todos ustedes bien vamos con los temas que tenemos para hoy y ustedes por supuesto saben que pueden interrumpir en cualquier momento ya nos va a decir que nos queda poco tiempo me parece bien bueno nosotros habíamos tenido que armar un blog y nos quedamos ahí ¿sí? y la semana pasada íbamos a ver íbamos a ver unos temas y no los habíamos visto entonces voy a hacer rapidito para que ustedes vean y después refresquen cuando vean qué es lo que grabamos pero recordamos nosotros para trabajar con el blog íbamos aquí interrumpan en cualquier momento que a ustedes les sale bien vamos a blogger y recuerden que tengo que estar en la cuenta donde yo estaba trabajando si yo la tengo en esta cuenta acá y si no cambio de cuenta y hago lo mismo para ir a blog una pregunta si dime ¿se puede cargar un archivo adjuntar un archivo en el blog porque no encontré dónde ni ni yo te voy a mostrar ahora cuál sería la solución blogger no te deja subir archivos o se complica para subir archivos ¿sí? pero nosotros tenemos otras alternativas y una de esas vos la conoces pero no se te ocurre y ahora lo vamos a ver eso está en la explicación de hoy este es mi blog que lo uso nada más que para para mostrar ¿sí? bien y nosotros lo que vamos a hacer hoy es déjenme ver bien insertar videos ¿cómo puedo hacer para que dentro de mi blog en una entrada ¿sí? yo pueda poner los videos así como están acá y que al hacer clic por supuesto los puede ejecutar se ejecutan acá si lo quiero ver grande hago clic acá bien a ver déjenme que me ponga acá ah muy bien ¿saben una cosa? tengo una novedad para ustedes que me acaba de informar no se va no se va a cortar esta comunicación hoy nos dejaron que dure una hora así que bueno bien entonces les voy a enseñar cómo hacer con esta entrada para poner estos videos aquí nosotros estamos en el blog y por supuesto que para hacer una nueva entrada ustedes hasta ahora lo que habían puesto era una nueva entrada la bienvenida y nada más acá tengo cuatro entradas vamos a poner una nueva entrada ¿sí? en esa nueva entrada por supuesto que le ponemos el título hoy vamos vamos a ver videos yo no vi quién fue que me preguntó de los archivos no lo vi porque ya estaba con la pantalla ¿quién era? Marcela de Trelew Marcela de Trelew bueno Marcela de Trelew recordame en un ratito cuando termine de explicar lo de los videos y sigo con lo tuyo ¿sí? vale bien hoy vamos a ver videos bueno miren este video que encontré dos puntos yo tengo tres formas distintas de poner un video en una entrada tres formas distintas siempre el primer paso es hacer clic acá donde dice insertar un video fíjense que astuto que es blogger que si yo quiero poner un video me hace apretar un botón que dice insertar un video bien y acá tenemos las tres opciones yo puedo subir un video lo tengo en mi computadora el video y lo subo cosa que no les aconsejo nunca porque se va a quedar blogger dando vuelta dando vuelta dando vuelta y no lo va a subir nunca el video ¿sí? me deja esta opción pero tienen que ser en YouTube tienen que ser videos muy chiquititos y es un lío ¿sí? porque no le gusta al servidor de blogger llenarse de información que no le interesa así que por eso no lo hace bien entonces esta sería una opción yo pongo seleccionar busco el video adentro de las carpetas de mi computadora y una vez que lo encuentro lo abro y lo subo pero desaconsejo esa opción la segunda opción es desde YouTube y acá tengo el lugar para buscar los videos de YouTube si yo no lo tengo seleccionado todavía entonces pongo handball en este caso porque se trata de y acá tengo todo lo que sea de handball yo justo vi los vi todos estos entonces digo ¿cuál es el que quiere mostrarle? este lo elijo y lo selecciono y ya está ya quedó el video entonces recordamos nosotros estamos parados en algún lado adentro de la entrada vamos a hacer clic acá y subimos que no quiero que no aconsejo desde YouTube busco en YouTube ¿si? y si no busco en mis videos en todos los videos que yo tengo en mi canal ¿si? en mis videos tengo todos estos entonces elijo este y lo subo y acá aparece esa sería la tercera de las opciones con cualquiera de estas tres opciones ustedes suben un video en una entrada de blogger cuando ponga publicar hoy vamos a ver videos de Isaac y están las otras entradas cuando ponga ver blog aquí aparece primero esta opción y los dos videos que yo subo ¿si? ¿se entiende hasta acá? si bien vamos a ver de esta manera nosotros subimos material estamos subiendo material si bien no nos deja subirlo al mismo blogger lo estamos referenciando ¿si? pero nosotros estamos subiendo material el tema es cuando yo quiero subir un archivo si yo quiero compartir con la gente un Word un Word bien digo un PowerPoint algún programa de estos y evidentemente blogger no tiene esa opción para subir un archivo no nos deja subir un archivo para eso ¿qué tenemos que usar? tenemos que usar los espacios de almacenamiento en la nube ¿si? la clase pasada si no me equivoco vimos eso de los espacios de almacenamiento en la nube y pensando ya voy pensando que no me iban a dejar explicar yo les dejé unos videos todos explicaditos ¿si? así si nosotros charlamos de cualquier cosa acá y después ustedes tienen los videos ahí explicados me encanta yo no me quejo no me estoy quejando de esto porque me encanta que la clase sea así en serio lo que pasa es que a veces soy muy iron entonces ¿qué hago yo si quiero subir si quiero compartir un archivo hago esto miren acá lo subo al drive justamente muy bien eso lo subo al drive o lo subo a one drive busco el enlace y pego el enlace en la entrada ¿me explico? ¿me explico? ¿hay alguien que no haya entendido? lo vamos a hacer ahora pero perla bien vamos perla eso está bueno no entender está bueno porque si no ¿cómo aprendes? bárbaro entonces ¿cómo hacemos? por ejemplo yo tengo acá preparado porque sabía que me iban a preguntar esto ¿si? tengo preparada una carpeta de OneDrive en este caso yo elijo este documento que está acá yo les voy a mostrar el documento ¿si? este es un documento que yo les preparé a mis alumnos de pedagogía lo hice con publisher miren que lindo parece una hoja de un libro esto se puede hacer desde Word si se podría hacer desde Word pero van a ver después que esto es mucho más fácil hacerlo desde Publisher yo lo hice con Publisher y lo publicé como PDF acá está como un archivo PDF entonces elijo este archivo que yo quiero subir al blogger y pongo compartir espero para que no lo editen sino para que no puedan leer nada más y copio el vínculo eso es lo que habíamos visto en la clase pasada y están los videos que les entregué en la clase pasada copio este vínculo y ahora me voy a blogger donde yo tenía ganas de poner un archivo vamos a nueva entrada le pongo el título archivo de pedagogía alumnos les dejo aquí el archivo de pedagogía para que lean y realicen el trabajo práctico y acá que hago voy a enlace esto es nuevo también para ustedes ¿sí? voy a enlace pego este enlace y le digo texto para mostrar miren lo que va a pasar ahora yo no hice nada yo lo único que hice fue enlace y pegar el enlace me queda este chorizo de letras que nadie entiende nada pero cuando yo haga clic acá voy a poder pasar el archivo a mí me gusta hacer esto esto está bien acá ya queda ahora cuando lo publique van a ver de acá cuando haga clic acá voy a ir a descargar ese archivo pero yo puedo hacer esto que queda más lindo enlace yo pego el enlace acá voy a poner texto de pedagogía y acá pego el enlace entonces cuando yo haga aceptar no va a aparecer todo este texto sino que va a aparecer esto como enlace aceptar ven queda más lindo esto de acá y esto de acá vamos a publicarlo cuando vayamos a ver blog les dejo aquí el enlace acá está todo el chorizo este de letras que no se entiende nada y que parece una contraseña que si yo hago clic voy al documento sin ningún tipo de problema porque funciona ahí ahí lo está cargando y va apareciendo pero eso es como cuando copiaste y pegás un enlace de YouTube que aparece claro que aparece todo esto pero a mí me gusta más esto que tenga un texto ¿si? y cuando yo haga clic vaya a ese documento queda más lindo ¿cómo se hacía entonces eso para que quede más lindo? recordamos nueva entrada luego de poner el título escribimos acá escribimos ¿qué cosa escribí? disculpen enlace y yo le voy a poner hace clic acá para descargar y el enlace es este ¿me explico con esto? entonces no me queda todo ese chorizo que no se entiende nada sino que yo voy a publicar vamos a ver blog hace clic acá para descargar cuando yo aprieto acá descargo el archivo o descargo lo que yo quiera si bien blogger no te deja poner archivos nosotros acá pusimos un archivo ¿qué les parece? buenísimo ¿estamos? bien profe una pregunta rapidita rapidita ¿está el blogger? la verdad que no sé quién te está preguntando a ver un cachetito un cachetito si Lorena si ¿sabe que yo acá en mi entrada blogger cuando hice puse bienvenidos y eso me salió un ojito al lado que dice un dos un ojito que dice un dos no sé sacarle una foto como que lo vieron dos personas es probable sí, sí, sí es eso las vistas tenés razón pero nosotros no podemos ver si lo vio ¿no? no hay otros programas pagos hay otros programas pagos que te permiten ver cuánta gente quiere son los que lo vieron y todo a mí me encantó eso pero el blogger solamente solamente lo ve las personas que vos le mandás el link para que entren no porque si yo pongo en google pongo Lorena Villatureo blogger me va a aparecer seguramente podemos llegar a buscar porque se puede llegar a ser Lorena se puede llegar a ser famosa con ese con ese blog ¿con el me gusta también? ¿rofé? ¿cómo? ¿con el me gusta? si te dan un me gusta sí sí también pero no sé si te tiene si el blog tiene me gusta el blog es de lo primero no, no, no claro no, no estoy equivocando perdón era de los videos de eso eso pienso claro, claro pero si yo tengo un video en YouTube y pongo me gusta va a decir Luis Hernández te dijo me gusta a tu video ¿sí? bien bueno habilitamos un ratito para otras preguntas y seguimos así no se aburren dudas hasta acá ¿todo bien? ¿cómo vamos? otra consulta profe consulte el tiempo de subido de un video en YouTube es está relacionado con el tiempo que usamos nosotros por ejemplo un minuto de video es una hora más o menos o no tiene nada que ver no, no, no lo que pasa es que cuanto más pesado es el archivo por ejemplo una videoconferencia de una hora es muy grande en video la grabación esta de 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 zoom ¿sí? es muy pesada aparte yo la edito vieron que le pongo carita muñequita cosita ¿no? para que quede con la introducción y todo esto y llega a pesar dos gigabyte un video solo dos gigabyte es muchísimo es la mitad de un DVD completo en la mitad de una película ¿sí? es mucho y a mí me sube uno de esos en 30 minutos 40 minutos para que suba depende de la calidad que tenga yo puedo hacer que pese muchísimo menos pero va a tener muy poca calidad entonces cuando ustedes tengan que ver las pantallas y todas las explicaciones que yo hago se va a ver todo pincelado y no van a ver nada por eso lo subo en muy buena calidad ¿sí? otra pregunta una consulta para subir audios para subir audios me preguntaban por ejemplo para subir un audio de 40 minutos ¿en qué conviene una entrevista? ¿en qué cómo conviene subirlo? mira para audios hay una plataforma no, no, no imposible 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 no desde ya ni lo intenten por ahí porque no se puede una opción una opción es subirlo a Drive y compartir el archivo ¿sí? esa sería una opción media la atamos con alambre pero así como nosotros tenemos una plataforma para subir los videos también hay plataformas especiales para subir audios ¿sí? y la mejor de esas plataformas la mejor de esas plataformas es esta que yo les voy a mostrar ahora esta plataforma funciona igual que YouTube porque yo me hago una cuenta y subo los archivos ahí directamente así como publico un video en YouTube publico un audio en SoundCloud ¿sí? y después después SoundCloud me va a dejar compartir así como comparto en YouTube mis videos los voy a poder compartir en SoundCloud ¿sí? ajá la próxima clase nosotros trabajamos con este programa ajá ¿está? bien gracias pero esta es la mejor no es la única hay un montón ¿sí? si ustedes ponen en Google ya va Rosana si ustedes ponen en Google plataformas para subir audio van a tener un montón de plataformas lo que se está haciendo últimamente es la gente graba como programas de radio ¿sí? se llaman podcast ¿sí? graban programas de radio y no suben alguna plataforma de estas porque no tienen una radio no tienen una antena no tienen una licencia de FM lo suben a la plataforma de estas y la gente entra a esas plataformas y escucha esos programas de radio está bueno para trabajar con los chicos para hacer programas de radio con los chicos Rosana te escuchamos no que la pregunta justamente se relaciona ¿qué tipos de audios? audios que grabamos por ejemplo en el mensaje de WhatsApp audios que podemos hacer en las notas o en los programas de grabación de voz o sea ¿qué audios? ¿dónde está la base del audio que yo quiero subir a este la base del audio para estas plataformas puede ser cualquiera ¿sí? lo que pasa es que son cloud son cloud es para vos por ejemplo bueno sí a veces la gente hace cualquier cosa en youtube sube cualquier video pero sería más para decir bueno damos una conferencia y queremos subir el audio que va a ser mucho más liviano que subir un video ¿no? entonces subimos ese audio de una conferencia la subimos ahí queremos dar una clase pero solamente el audio queremos hacer un audio cuento por ejemplo ¿sí? nosotros grabamos un audio cuento lo grabamos en la computadora y lo subimos a SoundCloud y después le pasamos el link a nuestros alumnos para que la escuchen ¿sí? ¿se entiende? sí más o más o sea sería grabar grabar por voz en el celular o audio digamos sí sí puede ser desde ahí o bien estamos trabajando en un proyecto con los chicos de radio en la escuela armamos un programa de radio para que lo puedan escuchar todos los padres como no lo vamos a poder pasar por WhatsApp porque es muy largo lo subimos a SoundCloud para que ellos lo puedan contar una pregunta ¿cómo se graba un audio en la computadora? mira la computadora generalmente tiene una grabadora de sonido ¿sí? tendrías que buscarla dentro de tu computadora y si no bajarte un programa para grabar audios ¿sí? pero seguramente así como tiene cámara si tiene cámara tiene grabadora de sonido vos tendrías que ir a configuración y buscar justamente grabadora de sonido porque ese es el nombre genético y ahí te va a aparecer ¿sí? con ese programa vos grabás los audios y después los vas subiendo y los vas bajando este no me acuerdo yo estoy con Windows 10 acá y Windows 10 tiene con G empieza el nombre no me acuerdo ahora no sé si alguien me puede ayudar que tiene una grabadora de sonido que empieza con G y uno y no es grabadora ¿no? y y uno puede usar lo que se puede usar como acá dice Karen Jerez es el Audacity el Audacity es un programa exclusivo para guardar para grabar audios Audacity ¿sí? Audacity es un programa exclusivo para grabar audios vos pones play y empezás a grabar no play sino record y empezás a grabar y ya te queda para convertirlo a MP3 y discurso eso sí no está dentro de este curso está dentro del segundo nivel nosotros vemos grabación de audios está bueno y la gente que hizo conmigo el curso de producción digital de materiales parte 3 estuvimos trabajando con eso no sé si hay alguien acá que haya hecho lo que sí no Daniela lo hizo y trabajamos con Audacity bien bueno a ver ¿cómo decían? una vez que una vez que finalizamos este podemos seguir con otra parte digamos sí, sí, sí sí, sí sí, porque mis chicos tienen que seguir la universidad los otros meses también entonces financiamos sí, sí seguimos hay otro empezamos ahora empezamos ahora justamente la ventaja que tiene esto que siempre aparecen cosas nuevas todo esto que nosotros estamos viendo este curso yo les había comentado este curso empezó el 1 de junio bien digo este curso yo lo empecé en abril con otro grupo sí terminó ahora justamente terminó ahora hicieron los 3 meses y ya empezamos el segundo la segunda capacitación que se llama planifica diseña y crea no me acuerdo cómo más se llama tiene un nombre bastante largo planifica diseña y crea tus recursos digitales así planifica diseña y crea tus recursos digitales con nuevas apps programas y herramientas nosotros acá en definitiva lo que estamos haciendo es crear recursos digitales y empezar a ser productores de contenido es la falencia que tenemos como docentes ¿por qué? porque no nos enseñaron a hacer esto en un profesorado en el magisterio no nos enseñaron a hacer apenas no sé si las chicas nuevas pudieron trabajar con una computadora ¿sí? entonces ¿qué estamos aprendiendo en definitiva? estamos aprendiendo a producir nuestros propios martes en unos lenguajes y con una tecnología que no teníamos cuando nosotros estábamos en la escuela primera y secundaria ¿sí? por eso es que a veces se presentan tantos inconvenientes con esto Luis perdón justo se justo se me cortó el internet cuando estabas explicando cómo subir un video de YouTube al blogger así que me perdí esa te lo muestro Marcia en un ratito ¿sí? dale no hay problema espero ok bien Grup Música son dos de los que hay dice María Andrea Germán Yac ¿sí? está para todos así que lo pueden ver a eso además de grabadora de voz yo les decía grabadora de voz ¿sí? bien qué lindo dice Lorena Batista yo quiero hacerlo si se vuelve a abrir ese curso si se va a abrir cuando ustedes terminen este se va a abrir Marciela ¿vos te anotas? pero se están haciendo dos juntos ¿no? bueno Marciela se anotó para el que empezó antes de ayer ¿qué sé? se planifica diseño y crea y bueno van a tener un montón de herramientas pero así como están aprendiendo un montón de herramientas porque fíjense que me están robando cosas que yo no tenía incluidas para hablar ahora pero se las voy a abrir sepan que no tengo ningún problema bien ¿cómo vamos a hacer? voy a estar a cuatro manos con vos ay yo también estoy a cuatro manos con ustedes bien ¿tiene un límite de tiempo para grabar SoundCloud? ¿sabés qué? creo que no en un principio en YouTube te deja solamente videos de 15 minutos tenés que pedir un permiso en YouTube para grabar videos de más de 15 minutos es una pavada hacerlo pero cuando vos se te cumple los 15 minutos te dice no YouTube no te deja subir videos de más de 15 minutos pero haces una comprobación con el teléfono y lo podés hacer y en SoundCloud no recuerdo debe tener algún límite y si pagás te sacan el límite y no sé cómo hacer pero no me acuerdo con eso un cuento a los chicos y un cuento para los chicos con 15 minutos te debo alcanzar pero la verdad no estoy seguro me fijo después y te digo a ver si tiene límite pero seguro que para un cuento te va a servir seguro seguro bien ¿qué les parece? ¿seguimos? María Andrea ¿cómo estás? ¿bien? estás así con carita de ansiosa no sé bien vamos vamos a Classroom ¿sí? que tenía las cositas para mostrarles como para que ya vayan probando en su Classroom y puedan ir sumando algunas cositas Laura dice gracias profes de gran ayuda me alegro mucho que les guste Lorena bueno después les voy a mandar la propaganda que sea para que la le avisen a los compañeros ustedes que quieran hacer el curso siempre aconsejo hacer primero este y después el otro pero pueden empezar por cualquiera de los dos o pueden hacer los dos juntos si hacen los dos juntos tienen un descuentito bien vamos a ver vamos a esperen que cierren las ventanitas así ordenamos un poquito esto no va a decir no va a decir bien acá estamos Classroom que también estamos con temas atrasados de la clase pasada ustedes saben que tenemos que seleccionar la cuenta con la que trabajamos yo como estoy con muchas cuentas selecciono la cuenta con la que voy a trabajar y me voy a Classroom ahí estamos entramos a Classroom una vez que entramos a Classroom nos voy a silenciar un cachetito pero no es para que no hablen sino para que no se confundan los sonidos y por supuesto que en cualquier momento ustedes pueden interrumpir que menos interrupción pueden preguntar no hay ningún tipo de problemas bien nosotros tenemos esta aula de lengua y literatura que habíamos hecho en la clase pasada no me acuerdo en cuáles de los dos turnos ¿sí? hicimos algunas tareas tenemos todos estos alumnos en NUES hay algunos de ustedes por aquí Lorena si está Flavia creo que también está bueno ustedes fueron Roxana ustedes fueron entrando a esta clase y yo tengo otras clases tengo la clase de ciencias naturales de primera o primera la clase de ciencias naturales de primera o segunda y la de primera o tercera que cuando las hice hice esto en más y crearon una clase y fui creando la clase no tengo nada todavía ahora vamos a ver acá tengo una alumna que ya me pone muy buena clase es mi esposa así que la uso como colegito de indias para que vaya escribiendo cosas así y y me vaya ayudando con él por eso es una de las alumnas que está en este curso recuerda que cuando ustedes sí te hago una consulta este el nombre que aparece en este caso de Analia Cugna sí ¿de dónde lo saca el Classroom? porque yo veo que los chicos se ponen nombres de fantasía porque ellos pueden ellos pueden cambiarse el nombre cuando ellos entran como alumnos pueden cambiarse el nombre yo acá yo acá no puedo porque no se lo puedo cambiar sí, dime perdón pero me perdí esta partecita porque me llamó el director de la escuela por algo que surgió hoy a la tarde no, entramos entramos en Classroom y se clica acá entré en Classroom y les estaba mostrando que tengo esta clase que habíamos creado en la clase pasada y estas otras tres opciones ¿sí? yo creo que ¿quién fue el que me preguntó lo de los nombres lo de los cambios de los nombres? yo, Marcela cuando se van cambiando los nombres se te complica saber quién es quién ¿sí? me parece que hay una opción para no dejar que cambien los nombres me parece que hay una opción para eso ¿sí? 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 le hago una consulta y decime Carolina eh yo ya he creado mi aula en Classroom sí pero yo para unirme a la clase de usted que dice Ciencias Naturales Primera, Segunda algo de eso yo tengo que poner poner el código que usted tiene en Primera, Segunda ¿cómo es? justamente justamente es eso mirá yo no me había dado cuenta yo no me había dado cuenta quién era Carolina Reynos ahora sí te reconocí te reconocí con esa voz bien si vos querés anotarte en esta aula ¿sí? tenés que usar este código que sería el código que yo te tengo que pasar ¿sí? sí y vos pones ahora con este código vas a Classroom haces clic entras a tu Classroom haces clic en más apuntarse a una clase y pones ese código que estaba ahí vas a aparecer como alumna en esta clase entonces ah ahí estamos ¿sí? sí gracias profe igual igual no recuerdo si me había dicho creo que sí yo puedo o sumarlos con este código o si no ir a personas hacer clic acá en más y sumarlos con el correo electrónico son las dos formas de matricular alumnos en el curso ¿sí? Luis yo entré en el de literatura entré y te hice un comentario en el de literatura porque entré yo como para investigar como alumna qué es lo que tengo que hacer cómo creo cómo te mando cosas perfecto 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 en este de acá en este de acá a ver en este de ahí a ver entré en una de esas en una de las tareas en una de las tareas en una de las tareas debes haber entrado en una de las tareas entré para ver cómo era miren acá están acá entregaron tareas fíjense que ahora vamos a ver cómo hacemos para verlas y todo ¿sí? acá acá estás acá estás sí ahí estás una pregunta profe ya estoy contigo dime nos podría pasar el código porque recién me estoy enterando que teníamos que ingresar como alumnos era para que ingresen y vean cómo trabaja la clase yo ya les pongo ¿sí? ah Liliana gracias yo acá entré a Liliana lo que había corregido sí lo que había enviado pero no puso ningún archivo ahí está si hubiera puesto algún archivo yo acá veo ese archivo y le puedo ir corrigiendo y le pongo la calificación ahí claro porque a mí me aparece así ningún archivo adjunto en los chicos me dicen le mandé y a mí me aparece así y yo no entiendo por qué eso es porque no enviaron bien el archivo nosotros vamos a ver no enviaron bien eso nosotros vamos a ver Liliana eso eso bien ¿quién me preguntó recién lo del código que necesitaban para sumarse? Gabriela Gabriela bien mirá yo les voy a pasar ahora el código anótenselo por ahí y en cualquier momento ingresen para estar en esa aula déjenme un cachiquito que vuelva porque desde esa aula nosotros vamos a hacer algunas cositas el código es este yo se lo paso por el chat si no lo anotan a ver participantes chat con este código ustedes se van a sumar a esa aula como para no lo hagan ahora no se distraigan ahora lo hacen nuevo bien volvemos yo en mi clase de ciencias naturales puedo hacer voy a hacer ahora una tarea vamos a ver algunas nuevas cositas de tarea creamos tarea le ponemos el título podemos poner unas instrucciones aquí y yo voy a añadir un archivo este archivo lo tengo en mi computadora es el archivo del trabajo práctico hago añadir el archivo subo el trabajo práctico lo tenía en el escritorio actividades de Classroom acá tengo el archivo lo subo de esta manera acá me pide me da unas indicaciones los alumnos pueden ver el archivo los alumnos lo pueden editar lo pueden cambiar y si no hacer una copia para cada alumno son tres de las opciones que nosotros vamos a ver como este es un archivo PDF no van a poder hacer nada así que lo que pueden hacer es verlo nada más ¿si? bien ¿qué hice yo? fui a las tareas creé una tarea le puse el título y le puse el archivo ¿si? en este archivo fíjense lo vamos a hacer lo vamos a repasar rápidamente les doy toda la parte teórica y hay preguntas ¿si? en el mismo archivo esas preguntas se las podría haber dado ahí y acá tengo un trabajo práctico para hacer esto es lo que tienen que hacer cuando los alumnos respondan ¿si? van a contestar eso en un archivo y me lo van a mandar bien instrucciones acá podría poner las instrucciones no las voy a poner ahora para no perder tiempo pero miren esto yo hoy quiero centrarme en esto que les voy a decir ahora hasta acá era lo que habíamos hecho nosotros habíamos hecho una tarea y habíamos puesto instrucciones y listo habíamos visto en teoría como se hacía para añadir pero no habíamos hecho esto de añadir un documento o añadir algo ahora si lo estamos haciendo bien bien acá yo tengo esta tarea para ciencias naturales primero primera pero como yo soy profesor de primero primera de primero segunda y de primero tercera puedo decir que también me la ponga en primero segunda y en primero tercera entonces yo hago una sola vez la actividad y la replico en estos tres cursos de otra manera tendría que hacer esta actividad primero primera después entrar a la clase en primero segunda y hacer de nuevo y después entrar a la clase en primera tercera y hacer de nuevo como yo puedo trabajar con todas estas clases que tengo acá es más la puedo poner una de sin lengua y literatura que es la que ustedes están anotados o la mayoría están anotados entonces ahora yo tengo esta misma actividad puesta en estas cuatro clases que ahora las vamos a ver le podría poner el tema creo un tema le voy a poner unidad 1 el universo ese va a ser el tema sería como el título de la unidad le vamos a dar 100 puntos le vamos a poner una fecha de entrega esto se va a entregar el sábado 11 de julio y yo lo voy a recibir hasta las 12.00 después de ese horario no lo van a poder entregar ¿me siguen hasta acá? bien bueno entonces vimos esto y esta es la primera vez que lo vemos yo lo nombré así nomás pero ahora lo vimos con detalle que esto es importante poder asignarlos a varias clases poner una fecha de entrega con una hora agregar un tema y ahora vamos a ver que también lo habíamos nombrado si yo pongo crear tarea ya aparece directamente la tarea pongo crear ya está creado si pongo guardar borrador lo guardo como borrador yo voy a poner crear tarea va a tardar un cachitito en crearse porque tiene que replicarla en todas mis aulas y acá ya apareció primero primera unidad 1 el universo trabajo práctico el universo fecha de entrega 11 de julio a las 12 ¿si? pero ¿qué pasa? como yo dije que también esté en primero segunda ya está en primero segunda principalmente se ha publicado una nueva tarea trabajo práctico y también está en primero tercera y también está publicada en lengua y literatura Juan XXIII ¿si? yo lo que les voy a pedir si ustedes se anotan en esta materia en este classroom con este código que ya recién les pasé ¿si? ¿este es el que les pasé? ¿si les pasé otro? si es este bien con este código que les pasé ingresen yo estoy en este perfecto ingresen en esta tarea el trabajo práctico número 1 ¿si? ingresen acá y respondan cualquier cosa agarren un bol y pongan hola que tal listo para ir probando ¿si? para que después veamos la próxima clase cómo se hace para retomar y corregir estas cosas ¿si? ¿dudas hasta aquí? ¿no? bien Adriana Saúl Kunz me pregunta ¿cómo hacer planillas en Classroom? Adri explicame un cachetito qué querés decir con planillas y para qué lo querrías usar vos Adriana ponete ponete el audio ponete el micrófono que no tenés micrófono por ejemplo yo dije ahí que se podría hacer crear una tarea con un documento pero después te da otras opciones sí te da otras opciones podés hacer planillas de cálculos documentos podés hacer de todo en realidad claro intenta explicarlo y como que caben muchos cuadros así no sé qué poner en cada cosa bueno armame después una tarea que vos quieras hacer la explicación de la tarea y yo te la traduzco como se puede hacer en Classroom ¿sí? bueno ¿eh? no, no, no me la mandás por un whatsapp mirá yo lo que quiero hacer es esto entonces a partir de eso yo te armo la actividad con eso que vos decís y vemos cómo se puede hacer y lo compartimos ah bueno pero sí se puede sí se puede bueno bien otra cosa que yo puedo hacer y ya vamos con el segundo punto acá estamos bien es hacer una pregunta en Classroom vamos a ver qué es esto de hacer una pregunta vamos a ciencias naturales vamos a trabajo de clase nosotros hasta ahora hicimos un tema nuevo unidad 1 el universo pusimos un trabajo práctico subimos un archivo que nosotros teníamos con el trabajo práctico donde ellos los alumnos van a tener que responder qué es lo que yo les pido a ustedes que hagan pero no hagan la tarea respondan cualquier cosa bien trabajo de clase crear pregunta qué elemento celeste es la vía láctea qué tipo qué tipo de elemento es la vía láctea puede ver el video contesta esta pregunta pregunta y acá yo añado un video de YouTube que hable del universo yo lo tengo preparado ahora pero vamos a poner universo buscamos sí ¿pueden volver un poquito para atrás? puedo volver para atrás yo lo que quiero hacer ahora sí es crear una pregunta yo les puedo tirar fíjense que me quedó esta que no la terminé me quedó un borrador los alumnos no la van a ver yo la puedo retomar en cualquier otro momento yo les quiero tirar una pregunta para ver si entendieron algo de algo que yo expliqué o les doy un video para que vean y les tiro una pregunta una sola pregunta ¿sí? eso es lo que yo quiero hacer y ahora les muestro paso a paso nuevamente cómo es que lo hacemos esperen que tengo un mensaje en el chat me parece inhumano vamos a crear preguntas no es difícil si yo quiero crear una pregunta voy a crear preguntas la pregunta era ¿qué tipo de elemento celeste es la vía o estoy dando la clase disculpen estoy dando la clase estamos charlando así como les estoy dando la clase y yo en este momento y tengo preparada esta pregunta para lanzarla en algún momento para hacer un corte de contenido y ver si entendieron algo de lo que yo dije ¿sí? yo les había mostrado recién cómo subir un video de YouTube ahora vamos a ver si lanzáramos esta pregunta si en el medio de la reunión yo les digo ¿y cómo se hacía para crear una reunión en Zoom? que los alumnos respondan una respuesta corta ¿sí? para todos los alumnos ¿sí? que están en esta aula pongo preguntar ¿sí? acá está la pregunta eso es lo que van a ver los alumnos qué tipo de elemento celeste es la vía láctea porque nosotros estábamos hablando del universo cuando yo cuando yo mande esto cuando yo habilite ya va ya va cuando yo habilite esta pregunta los alumnos la van a ver la van a contestar y yo tengo al momento el resultado y voy a tener un gráfico de cuántos contestaron bien o cuántos contestaron mal o qué contestó cada uno de ellos otra cosa que yo puedo hacer con esta pregunta esto lo tienen que ir probando puedo además de trabajar con esto de fecha entrega horario y qué sé cuánto le puedo poner los alumnos pueden responder a sus compañeros si un alumno me dice que es un asteroide el otro alumno me puede decir no Carlito me parece que no es un asteroide es una galaxia pero fíjate que eso es un asteroide y los alumnos pueden editar la respuesta o no y es que si se dan cuenta que está mal la pueden corregir o no si yo dejo esto destildado los alumnos no pueden interactuar entre ellos y los alumnos no pueden cambiar la respuesta yo podría también con este tipo de respuestas lanzar en el medio de una clase un debate qué opinan de este tema y entonces empiezan a trabajar les dejamos que puedan responder y que puedan editar y ellos van escribiendo como si fuera un chat o un software ¿se entiende esto hasta acá? si bien esperen un cachitito que estoy leyendo los mensajes porque ahora tengo otra cosita más ¿estás muy aburrido? no, no por si no es el mismo Classroom en el celular que en la Compu no porque uno es la aplicación adaptada para el celular y el otro pero las funciones son las mismas no tiene los mismos aspectos si, tiene todo tiene que tener todo todo lo mismo lo mismo entonces dice cuando descarga el celular no me descarga todo hay cosas por ejemplo la parte de la tarea donde dice crear no me lo permite hacer en el celular no creo si, si se puede hacer todo todo, todo se puede hacer dejámelo probar pero estoy segurísimo se puede hacer todo tengo más preguntas disculpenme un segundito y vamos contestando ¿cómo puedo hacer para que un alumno no le llegue la misma tarea que a los demás? si yo tengo alumnos con tareas diferenciadas ¿si? o quiero armar grupos no tiene por qué ser tareas diferenciadas ¿si? miren acá que lindo que es y que fácil que es vamos ciencia natural yo tengo ah, vamos a la otra esto era tema de hoy aunque no lo crean esto era tema de hoy si lo tiene tiene un más celular ahí estaba si, tiene todo tiene todo tiene todo bien vamos a crear vamos a crear una vamos a crear una tarea disculpen vamos a crear una ah, vamos a hacer el tema nuevo pregunta recién hicimos una pregunta bien ahora vamos a hacer otra pregunta pero vamos a aprender otra cosita a ver ¿qué pregunta era? seguimos con esto vía láctea ¿qué es la vía láctea? pero ahora no les voy a dejar que escriban ellos si no denle un cachitín que lo silencio bien ¿qué es la vía láctea? pero no les voy a dejar que que respondan sino que les voy a decir ¿sí? ¿qué es? ¿un asteroide? ¿es un planeta? ¿es una galaxia? ¿es una estrella? entonces de esta manera nosotros tenemos la posibilidad de hacer tipo ya esta pregunta sería más una encuesta entonces después de que hablábamos del universo y todo les habilitamos esta pregunta acá y le ponemos en vez de para todos los alumnos esto esto se lo voy a prejuntar es es más o menos como multiple choice es multiple choice sí pero lo que yo quiero aparte de enseñarles esto de hacer un multiple choice ¿sí? les quiero enseñar esto si yo pongo para todos los alumnos entra para todos los alumnos yo lo que le hice a los nenes por ejemplo trabajar con el cuerpo humano sí y ponerle marcar marcar la opción correcta bien es lo mismo es lo mismo ahí tienen que ponerlo en las instrucciones bien de este otro costado del panel nosotros en lugar de elegir a todos los alumnos podemos elegir estos cuatro que van a estar trabajando con esta tarea porque es un grupo que tiene que trabajar con esta tarea o tengo que hacer una adecuación de acceso ¿sí? entonces para estos cuatro alumnos les doy esta pregunta que está acá ¿sí? cuando yo ponga preguntar ¿qué es la vía láctea? solo lo van a ver esos cuatro alumnos ¿sí? no recuerdo a quién se los di recién elegí los cuatro primeros pero si ustedes no estaban entre esos cuatro primeros esta pregunta ni les aparece y no se van a enterar que a estos cuatro les di esta pregunta ¿sí? ¿quién era que había preguntado eso? Valeria ¿dónde estás Valeria? a mí me ¿viste? ¿me expliqué Valeria? sí bien de esa manera el tema es que por ejemplo a mí me dame un segundito Marce sí Valeria sí, sí porque yo tengo alumnos integrados pero están en cursos distintos quiero darles tareas ¿entro a cada aula y en ese caso ahí les marco? claro ¿o puedo hacerlo desde un solo aula? no, no para hacerlo desde un solo aula tendrías que crear una sola aula con ellos como alumnos ¿sí? entonces estás haciendo un grupo de ellos solos que no sé si es conveniente pero bueno si no te vas al aula de ellos y los marcás a los que querés enviar la tarea y solo la van a recibir ellos ¿sí? Marce 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 sí, no para la compañera que había dicho que en el celular no salían abajo de todo te salen las novedades trabajos de personas y a mí me llega por ejemplo me llegó recién que vos habías publicado en mi aula donde yo estoy un trabajo práctico ¿qué es el que pusimos recién de ciencias naturales? ¿sí? del universo bien ¿cómo se hace la videoconferencia por Classroom? en la videoconferencia para aquellos que puedan hacer una videoconferencia por Classroom ¿sí? les tiene que aparecer acá enlace de Classroom para elegir en estas no aparecen acá les aparece un enlace de Classroom yo no tengo configurada la cuenta de la escuela acá que si la tuviera se los puedo mostrar pero en la próxima voy a incluir la cuenta de la escuela que es una cuenta paga y acá aparece el Classroom para acá ya va ya va ya va sí ¿en dónde aparece Luis? ¿en qué lugar? en Classroom aparece solo en las cuentas pagas ¿sí? en Classroom abrir y armar desde Meet una videoconferencia aparece solo en las cuentas pagas para aquellos que son de la provincia del Chubut la provincia pagó una cuenta grande para Classroom por eso aparece el botón que dice ahí para armar la reunión de Classroom en la misma ¿sí? había una pregunta ahí en alguien que yo corté por ahí ¿quién era? sí decime Adri Adriana para cada pregunta ¿hago una tarea o puedo poner en este caso ¿cuál es la pregunta en tu mismo trabajo? bien vos lo que estás diciendo sí yo te lo traduzco a cómo lo entiende Classroom porque a veces uno se hace la pregunta y dice bueno pero no tenemos que hablar como habla Classroom ¿cómo sería esto Adriana? si vos querés hacer varias preguntas no tendrías que estar trabajando con preguntas sino tendrías que estar trabajando con crear cuestionarios ¿sí? que es una opción donde nosotros podemos poner varias preguntas ¿sí? y no solo eso eso sí lo vamos a ver en la clase que viene porque es bastante bastante larguito ¿sí? no solo eso sino que cuando nosotros creamos el cuestionario por ejemplo ponemos sobre la semana de mayo ¿sí? ¿qué pasó tal día? segunda pregunta ¿qué pasó tal otra? ¿cuáles fueron los antecedentes de la semana de mayo? y vamos poniendo cinco o seis preguntas nosotros podemos hacer todo junto en un solo cuestionario y además darle puntaje a cada respuesta cuando los alumnos contesten se autocalifica ese cuestionario entonces ya tenemos bueno eso lo vemos en la próxima clase Adriana ¿sí? entonces yo hago árbol cuestionario todo desde Classroom se va a hacer yo árbol cuestionario voy poniendo la pregunta te digo esto va a valer 10 puntos esto va a valer 20 esto va a valer 5 esto va a valer y termino con un 100 cuando el alumno termina de contestar eso ¿sí? yo puedo programar para que le devuelva la nota automáticamente o si no que se la deje que después se la devuelvo yo pero la ventaja es que se me va a poner en la lista con todos los alumnos todas las notas que se sacaron a la prueba automáticamente y no las tengo que pasar yo así que es una ventaja que está peor ¿sí? ¿cómo hacen los alumnos para responder las preguntas o resolver las tareas? dice Mariela Mariela ¿estás por ahí Mariela? ¿sí? ¿sí? ¿dónde? Mariela ahí bien vos pregunto ¿entraste te sumaste a esta aula de lengua y literatura? ¿sí? ¿estás entre los alumnos? entonces si yo hago por acá tenés que estar vos Mariela por acá bien Mariela acá estás bien entonces vos me preguntabas ¿cómo hacen los alumnos para responder las preguntas o resolver las tareas? te invito ¿eh? dulcemente y amablemente a que ahora cuando cortemos ingreses y fíjate cómo vas a ver esa tarea del universo y contéstamela porque la próxima clase vamos a tomar tu respuesta para mostrar cómo tenemos que hacer nosotros para corregir ¿y en qué parte de la página uno entra? vos tenés que entrar ¿sí? entra su clase ya te muestro ya te muestro vamos acá déjame acordar dónde estoy yo yo tengo que cambiar de cuenta ahora porque tengo una cuenta de alumno acá entonces tengo que saltar entre alumno y profesor a ver si puedo yo entro a mi clase ¿sí? acá estoy este es mi classroom sería el tuyo ¿sí? vos entras a tu classroom y te apuntaste no es la clase que vos hiciste como maestra sino la clase donde vos estás logueada como alumna ¿sí? en esa elección de literatura entras acá ¿sí? ciencia de autoridad primero, primera y acá tenés el trabajo práctico vos como alumna ¿sí? yo acá veo fíjate que acá me dice añadir archivos o trabajos yo acá veo trabajo práctico ¿sí? lo veo al trabajo práctico ¿sí? hago clic no lo voy a abrir ahora porque va a tardar hago clic veo el trabajo práctico le pregunto profe ahí el alumno no entendí el punto dos pero igual lo mandé ¿qué sé yo? ¿sí? bien me voy al word por un ratito yo estoy cargando el word ahora ustedes no lo van a ver ahora cuando lo podamos ver se los muestro me voy al word y empiezo a responder el trabajo práctico ¿sí? yo leí el trabajo práctico este y ahora cargo el word y lo empiezo a responder estoy esperando que se cargue el word una vez que se cargue les paso la pantalla del word porque acá se quedó congelado la parte de claro bien interrumpo esto vamos a yo soy el alumno ¿sí? y le pongo bajo práctico el universo punto uno respondo punto dos respondo punto tres respondo ¿sí? y así sigo haciendo todo lo guardo archivo guardar como me fijo bien donde lo guardo me siguen hasta acá lo guardé en mis documentos trabajo práctico el universo en documentos lo cierro vuelvo al classroom porque ya hice el trabajo práctico entonces como hice el trabajo práctico voy a añadir ¿sí? el archivo busco el trabajo práctico que yo hice como alumno estaba en documentos trabajo práctico el universo y lo subo así hice mi trabajo y lo entregué perfecto ¿sí? pero esperen un poquito porque yo lo subí pero no lo entregué puede pasar que los alumnos lo suban y no aprendan en entregar entonces no lo reciben recién había una compañera creo que era Liliana que decía mis alumnos me dice que me lo entregaron y yo no recibí un paracolito ¿cómo puede ser? y bueno una vez se lo hicieron esto lo hicieron entregar mirá le avisa a Clark le dice ¿va a enviar este archivo? ¿quiero? sí, entregar listo cuando yo lo entregué ya lo recibe el profesor ¿había una pregunta por ahí? bien dice ¿se pueden copiar? me pregunta María Fernanda Rodríguez si se pueden copiar entre ellos y si tienen un grupo de Whatsapp y se pasan las preguntas podrían llegar a copiarse ¿sí? yo ahí lo que les digo es que tienen cinco minutos para responder esto no se van a estar tan apurados por responder que no se van a poder copiar ¿sí? también Alicia Rodríguez pregunta ¿cómo saber si la respuesta es correcta? cuando veamos la próxima clase la parte de los formularios yo le marco cuál es la respuesta correcta dentro del formulario cuando voy armando el formulario entonces el formulario sabe que de estas cuatro preguntas la correcta es la A o la B o la C ¿sí? bien vamos a ver cómo lo ve el profesor a esto porque yo ya entregué la tarea vamos al aula de primero la primera creo que era y creo que era esta tarea y Luis Hernández entregó el trabajo práctico ¿ven? yo tengo dos alumnos Luis Hernández y Analia Acuña Analia Acuña no hizo nada por eso tiene asignada la tarea pero no la entregó y uno ha presentado la tarea acá está hago clic acá acá me está dando algunas algunas indicaciones ¿sí? y acá yo estoy viendo ¿sí? las cosas que contesta el alumno en cada pregunta si yo quiero añadir un comentario ¿sí? le marco este punto 1 ¿sí? y pongo para añadir acá el comentario y añado un comentario si quiero explicarle algo decirle algo especial sobre ese punto cuando termino de corregir le califico le doy un 100 me gustó mucho tu trabajo disculpen las mayúsculas y publicar la tarea no está devuelta se la devuelvo también es otro error que a veces cometemos y no le devolvemos la tarea ¿sí? acá yo podría pasar entre los otros alumnos si tuviera muchos alumnos voy haciendo clic veo el trabajo corrijo clic veo el trabajo y corrijo salgo de acá una ya está evaluada ¿cuánto se sacó? 100 ¿qué le puse? me gustó mucho tu trabajo cuando el alumno entre nuevamente para ver qué le corrigió el profesor lo que va a ver es esto hicimos toda la vuelta hoy sin querer los tengo dormidos me parece se me están aburriendo ya vamos una hora cuarenta de clase si dieron cuenta ustedes ¿dónde ir acá? y acá está el comentario privado y la nota que tengo ¿como? 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 la próxima sí el viernes que viene ¿eh? profe en este horario me dijeron que feriado el viernes que viene ¿como hacer una videoconferencia por Classroom? no podés no podés no podés no podés por Classroom porque no está integrado en Classroom en Classroom en particular vos que sos profesora de la provincia del Chubut tenés la posibilidad de armar una videoconferencia por Classroom porque te va a decir acá porque la provincia pagó no paga los sueldos pero paga a Google ¿sí? a vos te va a aparecer no me lo recuerdas Luis acá acá abajo acá abajo en tu aula Adriana acá abajo en tu aula de la cuenta de la cuenta paga de Google te aparece enlace de Meet y te aparece el código justo acá abajo entonces vos le decís a los chicos chicos tal día tal hora entramos por acá y hacés clic ahí vos entrás y le das el código a los chicos y entran con ese código ¿sí? recordame la próxima clase porque yo tengo configurada acá la cuenta de la escuela cuando configure la cuenta de la escuela se lo puedo mostrar mejor a ellos pero lo más fácil es hacerlo por calendario como le hicimos recién sí, te estoy escuchando Luis he feriado el 9 y el 10 ¿ustedes tienen pensado ir a algún lado? ¿alguna salida? ¿alguna reunión especial? ¿en este contexto? a la vida ojalá Mercedes ¿vos te vas a algún lado? no nos vemos con vos profe nosotros tenemos un poquito más de libertad que ustedes hoy por ejemplo tenía una cena yo hasta las 12 y media una podemos salir bien así que ahora te vas enseguida vamos a terminar entonces ahora ya no genial soñado no, no, no vamos a juntarnos vamos a juntarnos igual bueno no sé yo ya tengo más cosas para decirme pero estoy cansando un poquito profe una cosa una pregunta si yo había incluso quiero subir un video que va a ser para la clase ¿lo puedo hacer ahí o lo tengo que hacer en otro porque es la herramienta de drive también sí, sí se puede ya te lo muestro Flavia Mariela te retirás bueno nos vemos nos vemos la semana que viene mañana y pasado sábado y domingo voy a subir más materiales para esta semana van a tener más materiales para hacer te muestro rapidito cuando nosotros creamos cuando nosotros creamos la tarea así como yo hice clic acá y subí un archivo si si vos haces clic acá ponés dentro de esta tarea un video así de simple busco el video elijo cuál es y lo añado entonces con la otra tarea tenía un documento acá tengo un video es más dentro de esta tarea puedo tener el video y además el archivo del trabajo práctico también puedo tener dos cosas el video y el documento luego de ver el video y leer el documento hace tal cosa y tal y si quiero añadirle un enlace un archivo de google drive también lo puedo hacer entonces dentro de una misma tarea tienen un montón de materiales para poder trabajar si quien era Mariela que me había preguntado si gracias estamos pero los videos no pueden ser de tu ordenador no 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 es conveniente no es conveniente tarda tarda mucho para subirlo tarda mucho para bajarlo es un día puede se puede yo puedo subir un video de mi computadora pero es complicado porque después no lo van a poder ver todos por eso lo mejor es subirlo a youtube y hacer el enlace desde ahí desde youtube bueno gente o copiar o que o como o copiar del youtube claro el enlace y compro el video por youtube y copiar el enlace justamente justamente haces esto mira Mariela o para el resto también si yo puedo ir a youtube a cualquier cosa puse si voy a youtube busco el video que yo quiero mostrar si busco el video que yo quiero mostrar copio este enlace lo copio y entonces acá añado un enlace y el enlace ese esas son fíjense todas las opciones yo acá subí un video de youtube directamente lo busqué ahí y lo puse acá subí el archivo y acá subí otro video de youtube pero con enlace pero como se da cuenta que es de youtube lo mira y me dice y todavía tengo y todavía tengo para subir desde google drive o de poner un enlace en una página si si yo pongo el universo y no quiero un video sino que quiero que es el universo esta página por ejemplo si una página de internet copio el enlace también y pongo en el enlace la página entonces se va a subir acá tengo un video de youtube un trabajo práctico de su millón un video que subí con el enlace y un enlace en la página web fíjense cuántos materiales puedo dar le puedo seguir dando materiales pero puedo poner todos esos materiales con todo eso resolver este trabajo práctico ¿si? Marcelita creo que también se va se están yendo todos así que nos vamos a ir a ver si podemos hacerlo ¿si? ¿está? bueno gente a mí me habías quedado en el blog como subí un video bueno ya te lo muestro ya te lo muestro esperá que despido al resto y nos quedamos hasta las 3 de la mañana como Marcela ¿si? gente Mariana por favor es un gustazo es un gustazo es un gustazo estar con ustedes yo me divertí mucho y creo que aprendimos un montón hoy vivimos un montón de cosas gracias chau entre sábado domingo y lunes tienen materiales nuevos a ver si quien decía que quería aprender bueno Mariana aprender algo sobre Excel aprender algo sobre Excel es otro curso que estoy preparando ese de Excel perfecto entonces mi invitación a mí es exclusivo de Excel sí porque ya me lo pidió mucha gente es un curso exclusivo de Excel estoy en la secretaría y entonces y cosas mirá te cuento te cuento este curso de Excel que estoy preparando es justamente Excel para docentes ¿si? y para el trabajo administrativo terminamos haciendo un registro completo un registro completo de Excel perfecto porque yo ese año estoy en secretaría y necesito hoy y mirá el año que me tocó ¿eh? otra cosa que aprendemos en este curso es por ejemplo hacer hacer una nota ¿si? y que la nota en Word tenga los nombres arriba de cada familia yo hago una sola carta y puedo hacer las 300 cartas en el primero de 10 minutos y le doy una carta a cada familia una carta a cada familia con el nombre y el apellido familia de Juancito Domínguez ¿si? nosotros hicimos los diplomas así Luis nosotros hicimos los diplomas así de una capacitación Marcela estuvo hicimos informes personalizados para cada uno de los alumnos trabajando con Excel y con Publishers bueno esta semana estuvimos con eso con Word con Publishers con Excel con toda una combinación de cosas ¿y esos pesos para cuando los tenés pensados? cuando terminemos esto ¿o se van a dar en simultáneo Luis? el de Excel es probable que salga pronto que toque alguno el de Excel dura un mes un primer nivel sí vamos a refrescar algunos temas para los que ya hicieron algunos de los cursos con nosotros y vamos a ver algunas cositas nuevas pero después los voy reciclando porque la gente los va pidiendo y este otro que contaste hoy que ya vas haciendo y lo empezaste antes de ayer ¿no? ¿nos podemos inscribir? sí si quieren sí para mí es un brazo con una garganta y está muy bueno les paso todo lo vas a volver a repetir claro la idea es repetirlo cuando terminemos este ah eso sí sí la idea es repetirlo cuando terminemos este pero si te veas genial si no me dan una mano igual y lo difunden no nos pasase la que nos pasase todo y el que quiere lo va haciendo claro me esperan un cachetito y voy a buscarme agua porque no hay más de la garganta lo dejamos seco pobre sí me parece que nosotros lo gastamos mal sí chicas ¿usted me pasaría en el enlace del aula de ciencias naturales? ay sí yo recién me anoté X R de Rosa A de Ana P de Patricia S de Susana H de lado y Q de nuevo por fin X R de ratón A de Ana P de Patricia S de Susana H de lado y la Q de Q listo ¿es la de ciencias naturales? sí la de ciencias naturales y ahí sí o sí tenemos que participar en algo claro ahí estamos o no es necesario o no es necesario entran y contesten pero cualquier cosa hagan un archivo de One y contesten cualquier cosa pero como para yo les mostré hoy como hacíamos el alumno el maestro el alumno el maestro para que ustedes vean toda la te hago te hago una pregunta nosotros tenemos un midpago hicieron un classroom una plataforma en el colegio sí entonces yo estoy como yo soy directora y estoy en todas las seis salas no seis aulas virtuales sí todavía no lo empezamos a usar las maestras en el tablón ponen bienvenidos próximamente ahora cada vez y un alumno le contesta a la mamá gracias señorita nos veremos y todo eso me llega a mí por eso yo siempre les digo que lo conveniente es que eso lo hagas desde una cuenta distinta a tu cuenta particular claro porque lo hicimos con las cuentas que nos dio el colegio estamos todos ahí claro a vos te van a llegar las 250 mensajes que escriban las 250 veces que escriban tres veces por semana pero hay una forma yo agarré un día y me metí en la configuración y hice que no me lleguen más notificaciones a mí yo no soy la directora yo soy la soy la bibliotecaria y estoy con todas pero bueno ella le llega a mí no claro imagínate a vos peor porque te llegan de 800 alumnos claro no no yo lo cancelé solamente recibo los de mi biblioteca nada más si se puede configurar eso también hay que ir probando hay que entrar sin miedo yo entré y un día y ahí estuvimos con un par y bueno y ahí probamos todos probando claro yo empecé hoy y todo lo que ponía la maestra y las menes que iban contestando me iba llegando y recién hoy empezaron a usarlo no lo sabés lo que me llega me llega mensaje y era hola hola dije ah bueno la semana que viene va a ser un día bueno le muestro le muestro a Marcela nuevamente lo de lo de blogger que era lo de los videos ¿no Marce? bueno era eso ¿no Marce? no, no cocines pedí delivery no, no se te escucha Marce ¿cómo subir el video de YouTube? hay un desde la página blogger al blog yo entro abro una página nueva al blog facilito vos estás en tu blog entras por acá seguís ¿no? entras por acá vamos a poner una nueva entrada una vez que entremos nueva entrada si de título video miren este video acá tenemos tres opciones siempre partiendo de acá de este botón que dice insertar video subo un video de mi computadora que sería parecido a lo que aparece en Classroom subo un video de mi computadora que yo no lo aconsejo porque va a tardar mucho y generalmente no lo sube buscar el tema en YouTube y elegir desde ahí yo ya lo tendría que tener elijo esto y lo selecciono y ya me aparece y la otra forma es hacer clic acá y sacar un video de los que yo tengo en mi canal y lo selecciono por supuesto por supuesto que lo que yo tendría que hacer es ir a YouTube primero antes de entrar ir a YouTube buscar videos del universo mirarlos evaluar a ver cuál es y una vez que encuentro el que yo quiero copio este link una vez que encuentro lo que yo quiero copio este link y cuando estoy acá y lo quiero poner voy acá voy a desde YouTube le digo cuál es el que quiero poner lo elijo y lo selecciono y ya cuando termino publico claro a mí no me aparece en mi blog esa esa opción me aparece solo una y es buscar desde YouTube pero no desde mi área donde yo tengo mis videos privados te tiene que aparecer entonces por eso no igual si no te aparece si no te aparece te vas mirá que fácil si no te aparece supongamos yo no creo que no te aparezca te vas a mis videos copio copio buscas el copio el enlace copias el enlace y lo pones después y listo ah bien perfecto está bien ok María Fernanda Rodríguez tiene una pregunta porque a mí no me parecía así como te aparece ahora bien María Fernanda tenés una pregunta hola hola a mí me pasa que tengo distinta la imagen del blog si vos no sé si me podés compartir pantalla no es como vos me decís te cuento te cuento qué pasa Blogger se está modernizando entonces cambió las opciones pero no cambió las opciones de todas las cuentas yo ahora me voy a cambiar de cuenta porque no me acuerdo con cuál había con una que me daba distinto a mí no me da la opción de subir desde mi canal por ejemplo solamente con un enlace de es lo que dice es lo que dice Marcela lo deben haber sacado esta ya tiene una diferencia esta ya está distinta claro yo tengo que ir al más naranja para hacer una nueva entrada vos tenés esto ¿ves? nosotros ya tenemos así está el mío bueno ¿por qué? porque es la versión nueva así que yo cambié de cuenta el mío también está así yo cambié de cuenta yo cambié de cuenta vamos a entradas yo cambié de cuenta y esta cuenta es nueva claro ¿sí? tengo que ir al más exacto para la entrada nueva acá tengo para poner un título acá sí cuando vas a video te da dos opciones nada más vamos a ver dos opciones subir desde la computadora a YouTube no te deja otra cosa claro y cuando lo apretás desde YouTube fíjate que no te da la opción de buscar o poner solamente no te dice que lo busques vos tenés que ir a tu canal ir a tu canal buscar el video de tu canal copiar el link y lo pego y venís acá lo pegás le das que busque no lo he encontrado ¿ves? me dice que se produce el error ese ¿en serio? sí se produce error porque yo lo tengo como privado pero en las otras páginas ah no si lo tenés como privado si lo tenés como privado no lo vas a poder ver no pero si yo lo he subido en las otras páginas incluso en el blog anterior también a ver debe ser un problema que tiene ahora porque esto no tendría que pasar a ver primeros pasos muy simples para trabajar con la app cómica primeros pasos primeros pasos muy simples para trabajar con la app cómica a ver si me lo encuentra no me lo encuentra mira tú es nuevo para mí que no funcione esto a ver sí pero yo lo que hice fue pegar directamente el enlace en la página sí pero yo claro esa es la otra opción pero no era lo que no era lo que yo había no era lo que yo había visto apreté ahí cuando apreté el enlace aparece añadir video a ver hacerlo de nuevo porque ahí se vio algo no dice se produce un error se produce un error sí recién había aparecido a un costado añadir video cuando vos cargaste el link no le di ah sí ah no ahora no continúa continúa el error a ver volví para acá me da el error bueno será otra cosa pero recién había aparecido mirá será otra cosa para ver sí porque debería funcionar porque fíjate que la opción es esa claro sí bueno los dejo buenas noches María Fernanda ahora tengo la comida en la mesa ah no ahora me acordé me acordé digo ¿qué era lo que me habías preguntado? no me respondiste pero bueno en el sitio nosotros no vamos a poder subir un video si yo pido subir esa no si está así si está así no salvo que en tu blog yo no me doy por vencida no puede ser que no puedas subir insertar un video de YouTube esto es que no hay otra forma esto tiene que funcionar puede ser que no funcione si la otra es pegar el link si cuando yo publique estoy mirando acá publicar vamos a ver vamos a ver el blog me pone el link no me pone el video yo lo que quiero es que me aparezca el video acá exacto llamativo ok justamente justamente que raro y a vos no te funcionaba tampoco no tampoco tampoco bueno estamos la misma veremos a ver esta semana a ver como hacemos para solucionarlo si bueno gracias bueno gente gracias por quedarse un ratito más y nos vemos en la semana para tener más cositas para aprovechar durante la semana si un besito para todos va a serla lindo chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.